¿Qué es la espada de los ponentes? Yo creo que vamos a poderle sacarle mucha punta después, desde las medidas no farmacológicas hasta la seguridad, el tema de los niños muy importante, los grupos de riesgo y el tema siempre controvertido de la vacunación heteróloga. Son temas muy pensados, le vamos a sacar seguro mucha punta después y sin más, Raúl empieza. Muchas gracias. Yo quiero agradecer lo que no he hecho antes, porque agradecí al público lo primero, a los organizadores, tanto a la doctora Navidad Torosa, que hace que no la había dos años, como a Mara Garcés y también al doctor Javier Díaz. Y me ha dado la oportunidad de hablar con el doctor Salas, encantado, y con otros colegas más. Bueno, esto está publicado en un trabajo en junio, en Vaccines, por lo tanto, todo el mundo puede acceder a él. Estos son mis mismos conflictos entre la sesión de antes y la de ahora, no me ha salido nada nuevo, así que vale. Bueno, hay veces que sale, o sea que tampoco. Y las reflexiones son que en tiempos de COVID se ha resentido la vigilancia clásica. Y también lo hemos dicho en una revista en español, aunque la tradujeron en inglés, y decíamos que la vigilancia internacional de la gripe en tiempos de COVID-19 era desvestir a un santo para vestir a otro en España. En inglés eso se dice Robin Peter to pay Paul, porque realmente ya no tenemos vigilancia nada más que de COVID y ya no sabemos lo que pasa con el VRS, no pasa con la gripe, qué edades, si hay hospitalizados. Cualquiera que estuviera de aquí, de la audiencia, manejando las tablas que manejábamos todos los años de la incidencia, ahora han desaparecido. Y lo que veis ahí, evitar infecciones respiratorias, también disminuye la inmunidad colectiva. Esto es un balance. No hay ninguna vacuna que proteja, no hay ninguna infección de virus respiratorios que proteja de por vida frente a la infección por ese virus respiratorio. Así que no todos son ventajas en las medidas restrictivas y hay unos efectos virológicos colaterales del confinamiento y podríamos acabar y empezar a discutir, pero hay que llenarlo. Y hay un proyecto de vigilancia global que tiene la ventaja de que está hecho en los dos continentes, los dos hemisferios norte y sur al tiempo y se ve que hay un patrón de sincronía, perdón, un patrón de sincronía perfecto entre los virus, incluso en ciudades que están tan alejadas como Vancouver, Edmonton y Halifax y se dan los dos mismos. Es decir, que los virus respiratorios clásicos, los epidémicos, el de la gripe A, el de la gripe B y sobre todo respiratorio sinciteal, ocurren en el mismo sitio. Ese patrón no se da en países de clima subtropical. Pero esto de que sean los mismos meses con poca diferencia en un mismo país enorme, que es cuatro veces España, esto es extraordinario. Y también que el VRS es el de más alta incidencia en siete de los 18 sitios que veis ahí, Singapur, Malasia, Leicester, Cambridge, Barba, hay muchos más, ahí salen los principales. Esto está en este trabajo que es de 2019, no es muy reciente, pero es muy ilustrativo. Yo ayer le quería haber preguntado a Javier Díez si ellos estaban, si habían estado en el Inspire, que no están, pero probablemente conozcan ese estudio. Y hay que decir que hay virus típicamente estacionales, que son la gripe A, B o H1 y el virus respiratorio sincita. Otros no tan estacionales y por orden de no estacionalidad, adenovirus rino y para influenza y metanomovirus que sí que son más estacionales. Y luego hay otra cosa que no hay que olvidar y es la necesidad epidemiológica de que un virus tenga que tener reintroducciones. Adenovirus no necesita reintroducciones. Rinovirus no tenemos reintroducciones. Ya hay aquí diez personas que tienen un rinovirus aunque no tengan rinitis. Ya hay aquí cinco personas que tienen VRS aunque no tengan VRS. Ya hay dos personas que tienen parainfluenza aunque no tengan signos de parainfluenza. Pero para la gripe y para COVID-19 sí que son necesarias las reinfecciones para que cambie dramáticamente la epidemiología. Y lo digo como especialista en medicina preventiva que soy, no como microbiólogo. Y entonces en el virus de la gripe estacional hay una mayor efectividad de las NPI. ¿Por qué? Porque cuanto el intervalo de serie sea más corto, el R o más bajo en infectividad, todas esas medidas ayudan a situar a los contactos mucho más. En gripe un tercio de los enfermos es capaz de señalar a la persona que la infectó. En COVID no tanto. Y en otras infecciones con un periodo más largo como VRS menos. Y eso también hay que tenerlo. Hay poca gripe en el mundo. Esto es lo que teníamos en febrero. Es decir, nada. Aquí, para el que quiera ver toda esa zona en amarillo, significa que tenemos en los porcentajes de los laboratorios que vigilan entre 0 y 10% de positividad. Así que fijaros, el mundo en amarillo, independientemente que haya gripe. En todos los sitios hay gripe. Pero no hay las epidemias. Y ahora, en septiembre, antes teníamos nada y ahora el doble. Nada de nada. O sea, que no hay gripe en el mundo. Y el panorama actual de la gripe, esto está cogido antes de ayer. En Sudáfrica ha habido casos, pero fijaros, los picos son de 9, pero fijaros, de B, fundamentalmente, del linaje Victoria. Y algo en las últimas semanas de H3. ¿Vale? En China, solo B, linaje Victoria. Acordaros lo que os he dicho antes. El B, los únicos portadores somos los humanos. No necesitamos ni aves, ni caballos, ni salto de especie, ni zarandajas. El B es un virus típicamente humano. Si vacunáramos a toda la población de B con una vacuna efectiva de periodicidad de inmunidad de más de dos años, acabaríamos, erradicaríamos la gripe B. Este es el mensaje, ¿no? En Estados Unidos y América, bueno, pues tiene picos, pero ahora fijaros bien, B y H3. En la circulación global, en todo el mundo, bueno, hay un aumento a expensas del hemisferio norte, pero fijaros, hay H3 y B, pero las cifras de 800 son ridículas si las comparamos con otros años. Y la única excepción es la India, la India que está teniendo o que ha tenido hasta 500 casos confirmados de gripe. Eso supone que ha habido 1.500 o 2.000 casos porque lo que se confirma es mucho menor que lo que hay. Y esto es la prueba, la prueba del algodón de que pueden coexistir epidemias o brotes de gripe estacional con el COVID. Porque recordemos cómo es la situación de COVID en India. O sea, que esto es la prueba del algodón de que eso, no voy a decir que ocurra en otros sitios, pero que puede ocurrir. Podríamos analizar. Y esto es la comparación. Os he enseñado muchas cifras y alguien puede decir, bueno, 880. Esto es lo que teníamos normalmente en el hemisferio sur, esto es lo que tenemos este año. Y en el hemisferio norte es similar. Esto es lo que hemos tenido en 2019, en 2020 y esto es lo que tenemos ahora. O sea, que aparentemente hay gripe, hay gripe B que sigue entre nosotros y hay menos de lo otro. Y esto es una imagen que no es muy católica, esto no está publicado, esto lo tenemos nada más los que trabajamos en el laboratorio y estamos vendidos a la industria farmacéutica del diagnóstico, porque es a lo que me he dedicado toda la vida. Y esto podemos acceder los usuarios que metemos datos en ese programa, que son los datos de circulación de los distintos virus. Por ejemplo, en naranja están, perdón, no me acordaba que esto no funciona. En naranja están los coronavirus, estos son todos los rinovirus, por aquí están los de gripe, ahí ve. Bueno, vamos a verlo más de cerca esto. Fijaros bien que se acaba en mayo del 2020 porque cae dramáticamente el aislamiento de virus de todos los colores. Esa es la coincidencia de coronavirus, que ya conocíamos de hace tiempo, y gripe. Es decir, tienen una estacionalidad los coronavirus. Sí que son estacionales. Y se diagnostican más. Aquí veis en el coronavirus 229E, el más antiguo descubierto, luego el HK1, a continuación el NL63, y en naranja, casi rojo, más oscuro, el último descubierto, que son los C43. Pero que probablemente es el que se está descubriendo, digamos, con más. Así que eso puede ser. Y entonces, el artículo nuestro arranca cuando vemos que Nueva Zelanda, que tiene uno de los lockdowns más severos de todo el mundo en el sentido de aislarse, dejan de tener virus respiratorios. Pero, ¿cuáles? Solo los puramente estacionales. Porque los otros, adeno y rinovirus, o enterovirus, siguen teniendo las mismas cifras. Así que, ¿qué sucede? Pues sucede que lo que hay es una anomalía epidémica. Que realmente hay una mayor proporción de personas naifes para gripe VRS por falta de circulación del virus. Y es especialmente en niños de cortes, porque cada mes que pasa en Nueva Zelanda, en Australia, en España o en la Conchinchina, cada mes nacen niños nuevos, que están confinados y que no pueden ponerse en contacto si las restricciones son muy importantes, porque les dejamos inmovilizados. Y, por lo tanto, se van creando cohortes y bolsas de gente que no ha tenido ninguna experiencia contra los virus que son más estacionales. Y esto está, este es el resultado de cómo tienen en Australia, en un trabajo que está comunicado, y dan la primera alerta de que tienen una epidemia de virus respiratorio, ojo, cuando no toca, en verano. Y entonces a nosotros se nos ocurre, discutimos, y como estábamos encerrados, la pantalla, hay que reconocerlo, hace mucho daño, y obliga a producir este tipo de trabajos, como que me habéis visto antes del factor de género, pues dijimos, oye, a ver si resulta que la población susceptible, claro, en invierno, con la llegada de la gripe, baja mucho. Porque no es que vacunemos, que también vacunamos, sino que además hay un 10% de la población y un 30% de los niños que se cogen la gripe. Por lo tanto, baja. Pero luego llega el verano y la primavera, y como ya no hay, porque la gripe si tienes, que son 11 semanas, punto, y ni una más, o 12, y empieza a subir la susceptibilidad. Y luego, otro invierno, otra epidemia de gripe, y vuelta a bajar toda la, muy poca población susceptible. Y vuelve a subir. Hasta que llegamos a este verano, esto lo ponemos animadamente, y vemos cómo llegamos al final y no hay gripe. El año pasado. Y este año, en este verano, hemos perdido. Hay más cortes. Y llega el momento actual, 24 meses sin gripe, y qué pasará con el panorama que tenemos, esa es mi apuesta. H3 y B, hay que jugársela. No hay más. Y ahora explicaré por qué en dos diapositivas que son las que me quedan. Bueno, esto es lo que hemos estado haciendo con la COVID. Perdón. Esto es lo que hemos estado haciendo con la COVID. Es decir, primero, una presión social sobre el virus, que lo único que hace es dejar que el virus vaya infectando gente como puede, así que los más listos de la clase infectan a más gente y van saliendo las variantes. Punto. Y tenemos la Delta, que es la más lista de todas, y supone lo mismo la Delta que la que tuvimos descrita por Aneta Korver hace un año, que fue la 614G. Ahora tenemos esta, que es esta. Son las dos grandes expansoras. Con un año de diferencia. Así que eso ya nos está diciendo algo del virus. Probablemente cada año, en estos primeros años de la pandemia, del periodo pandémico postagudo, sea ese. El segundo es el pospandémico precoz, es el que estamos viviendo ahora. Ahora ya hay una presión biológica sobre el virus. Pero hasta que no tengamos una vacunación mayoritaria mundial, que estamos muy lejos de conseguirla, el virus seguirá comportándose como en el periodo pandémico o un poco como la adaptación con presión biológica. Hasta que lleguemos a esto, o a la extinción biológica, ojo, que no es una butad mía, hay artículos ahora, vuelve a haber artículos sobre la posibilidad de extinción biológica de COVID, o sea, que basados en vacuna, en una serie de cosas. Realmente que tenemos un horizonte de vacunas, un horizonte de vacunas en el que si tuviéramos una vacuna que salga de las de próxima generación, que fuera esterilizante, que tuviera una duración de más de tres años, con tres años o con cuatro sería suficiente, el virus o muta dramáticamente, y este virus tiene una proteína que es la NS14, que corrige mutaciones a diferencia de la gripe, de tal manera que no es una RNA polimerasa, es una RNA polimerasa, digamos, con turbo, corregida, para que no haga lo mismo, pues realmente o desaparece, si la vacunación es suficientemente, o desaparece de grandes zonas del planeta. Yo eso no lo creo, pero bueno, hay que ponerlo como... ¿Y las vacunas podrán lograr un intento más cordial de SARS-CoV-2? Estamos hablando del efecto de las mascarillas y otras no profilácticas. Pues hay que decir que no existe inmunidad de grupo para SARS-CoV-2. Esto es una invención de que les gustó mucho lo de la herd immunity, ya cuando los castellanos dijimos, oye, que aquí no hay ningún rebaño, los rebaños aquí dan leche y hacemos quesos muy buenos, pero aquí es herd immunity, esto es de los americanos y los ingleses. Aquí es inmunidad de grupo. Es que hay protección de grupo, porque la inmunidad, como lo hemos visto con la toserina, cuando lo ha explicado la doctora Magda, esto es igual, es parecido, uno es con un virus y otro una bacteria, hay evanescencia, podemos infectarnos, no enfermamos. Y es que realmente la inmunidad que impide la infección disminuye rápidamente y con las variantes más. Pero la inmunidad que reduce la enfermedad, digamos, la gravedad, es de larga duración. Así que eso quiere decir que alcanzada la fase endémica, la exposición primaria tiene que ser en la infancia y puede ser mucho menos virulento con el tiempo, porque hemos tenido suerte. Eso me lo decía mi mujer, que es pediatra. Hemos tenido suerte. Imagínate, Raúl, si esto, los niños menores de 10 años sufren una enfermedad grave, como sufren con el VRS, como sufren con la gripe, y se mueren. Yo qué sé, que lo veríamos en televisión, hubiéramos estado a tiros. Entonces, yo creo que es muy importante que se hable de los niños en la epidemiología y sobre todo porque hay grandes interrogantes. En primer lugar, los niños con infecciones asintomáticas y de mucha menor gravedad que no se vacunen en el corto plazo, ¿van a ser un reservorio de persistencia al virus? ¿Contribuirán a la normalización del virus entre la población, entre comillas? ¿Cómo es la contribución epidémica de las reinfecciones posteriores? Porque lo sabemos en el RSV, fortalecen. Un niño de ocho años o de nueve años ya no tiene el mismo riesgo frente a VRS o frente para influenza 3, por citar otro virus, de similar o para uno, para influenza 1, que es lo mismo. Necesita un plazo. El riesgo está al principio, justo en el año de vida, año y medio, dos años. La evolución futura del virus tenderá de alguna manera a colonizar a la población infantil con más frecuencia y de forma preferente van a la asintomática. El papel está lleno de interrogantes. Por eso yo decía, y perdonad mi intervención que ha sido larga, que cuando me comparan la gripe con el coronavirus digo, por favor, en los adultos a lo mejor podemos hacer una comparación por los pelos. En los niños, cuidado, seamos serios. Entonces, yo personalmente, hasta que eso no se reconozca, pues realmente tengo que, después de estos razonamientos, dibujar unos escenarios que en la gripe son inciertos siempre. La gripe tiene el mismo riesgo que los expertos embolsados que los vulcanólogos que han acertado cuando han oído muchos sismos que iba a haber esta desgracia que está ocurriendo en La Palma, pero ahora cuando les preguntan cuándo va a durar o cuándo va a llegar la lava al mar ya dicen que a lo mejor no llega al mar, que a lo mejor se extiende por los lados, que a lo mejor, pues como los... Yo me siento identificado y lo puse en mi cuenta de Twitter desde el máximo respeto me siento tremendamente identificado con los expertos en vulcanología. Pero va a haber mayor evanescencia de anticuerpos y cuando digo de anticuerpos es frente a gripe, frente a RSV y frente a los estacionales. Retornará el virus VRS a la epidemiología estacional pero a lo mejor con cierto retraso porque ha habido una epidemia de virus estacional que nosotros cuando mandamos el artículo en abril la pronosticamos y acertamos. Cuando salió justo el artículo que fue en junio corregido ya estaba, vamos, corregido lo que nos habían dicho los referis, estaban produciendo las epidemias de RSV en Madrid, en Barcelona, en Valencia, etcétera, etcétera. Y realmente el VRS necesita un tiempo para que se cargue de niños y para que los anticuerpos que no ha habido alcancen un número suficiente para desencadenar. Así que a lo mejor este año no tenemos el VRS a lo mejor entre noviembre y diciembre que era lo típico y a lo mejor le tenemos en enero o en marzo. Dependerá mucho si hay COVID, si hay restricciones o no hay. Insistir en la cobertura vacunal. A pesar de que el año pasado se vacunó muchísimo de gripe, la vacuna de gripe se pone a un 20%, 25% de la población española. No es suficiente para modificar una epidemia de gripe. En cambio, sí modifica una epidemia de gripe las medidas no farmacológicas. Por lo tanto, hay que insistir en seguir vacunando porque no sabemos, yo creo que va a haber gripe, yo creo que va a haber gripe porque vamos acumulando poblaciones susceptibles. No ha habido nunca dos estaciones consecutivas sin epidemia gripal. Esto es un factor negativo porque basta que no haya habido nunca para que lo haya este año. O sea, yo sé lo que digo. O sea, este es el mal del comentarista. Pero hay que decirlo porque en 38 años, perdón, en 42 años que llevamos vigilando la gripe en Valladolid, solo hemos conocido una temporada sin gripe, con cierta actividad sin gripe. Si minora la pandemia de COVID en Europa y se abren las fronteras regularmente, hay una permeabilidad de fronteras, Rusia, Estados Unidos que parece que ahora se va a abrir y tal, tendremos una epidemia de gripe y probablemente, como yo he dicho, de H3 porque es el virus más resistente que tenemos a los periodos de baja endemicidad o epidemiología de gripe y linaje B-Victoria porque es el primero, es del que se separó la llamada y hay más temporadas con B-Victoria que con B-Yamadatta. Por eso las vacunas de la gripe cuando tienen que ser trivalentes escogen a la victoria en vez de a la llamada. Y nada más, muchas gracias. No sé si he cumplido el tiempo. Olvida toda la leche. Bueno, hola de nuevo. Me toca hablar de la línea fea que es la seguridad y sobre todo viendo la semana pasada la noticia en un medio farmacéutico. La EMS notifica 300 fallecimientos por la vacuna. Esto es imperdonable sobre todo cuando sacan la información de un sitio que ya te ponen remarcado que recuerde que la notificación no significa que estén relacionados, que si son ganas de montar el cirio y un medio científico entre comillas. Lo que está claro es que sí que hemos tenido sí que hemos tenido reacciones severas con la vacuna y los vamos a hablar en riesgos identificados, es decir, aquellos riesgos que ya está claro que son por la vacuna y en este caso pues tenemos con las vacunas de ARN mensajero tenemos la miocarditis y la pericarditis y con las de vectores virales tenemos tanto el síndrome de Guillain-Barré como la trombosis con trombocitopenia. Estos ya están identificados y están en las fichas técnicas y el síndrome de fuga capilar. Pero claro, esto, ¿qué es a lo que nos vamos a a centrar? Posiblemente, es decir, si oímos una conferencia de efectos secundarios podemos pensar que son efectos secundarios son graves pero son rarísimos es como buscar una aguja en un pajar. ¿Por qué se ha identificado esto? Porque por primera vez en la vida se han puesto millones de dosis en un periodo corto y todo el mundo vigilando. Es decir, si alguna vacuna de las que estamos poniendo diera síndrome de fuga capilar no lo hubiéramos identificado nunca. O sea que igual hay vacunas que están dando estos tipos de efectos secundarios pero no se identifican porque no se tiene tanta vigilancia. Entonces, aunque vamos a centrarnos en esto son, como ahora veremos, casos en millones de vacunados. Luego tenemos señales activas. Señales activas son que cuando se hace la farmacovigilancia cuando se reciben las notificaciones hay señales que esto podría ser causado por la vacuna. Entonces vamos a hacer estudios que no vamos a entrar qué tipo de estudios son. Y estos es el síndrome de inflamatorio multisistémico que ahora veremos que ya se está empezando a relacionar con la vacuna. Los trastornos menstruales que os podéis imaginar que es francamente difícil esto con las vacunas de ARN el eritema multiforme y glomerulenefritis y síndrome nefrótico y con las de vectores virales pues tenemos trombosis sin trombocitopenia. Sin trombocitopenia. Estas son señales que se están en este momento estudiando desde las agencias del medicamento desde los sistemas de farmacovigilancia muy estrechamente para ver si realmente son casualidades o causalidades. Pues vamos a hablar de las miocarditis. ¿Vale? La miocarditis que está clarísimo ya relacionado con con las vacunas de ARN mensajero se ha relacionado un caso o 2,5 notificaciones por cada millón de dosis. Imaginaos lo que es un millón de dosis en España estas son cifras de España que están sacadas del último boletín de farmacovigilancia. Ha habido dos fallecimientos por miocarditis y por miocarditis. Uno que tenía alguna condición que podría haber sido la causa y otro que se tiene poco dato para poder ver si está asociado o no. Pero fijaros dos casos y medio cada millón de dosis con dos fallecimientos por miocarditis pericarditis. Si nos vamos al síndrome Guillain-Barré esta está relacionada como hemos visto con con las vacunas de adenovirus el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno inmunológico que se ha relacionado está clara su relación con vacuna de la gripe sobre todo las gripes pandémicas con la pandemia de H1N1 la pandemia del 9 la vacuna pues daba una cifra parecida a esta de síndrome de Guillain-Barré fijaros son tres casos por cada millón de dosis administradas y eso es una polineuropatía es una polineuropatía que la gran mayoría a las veces se recupera espontáneamente aunque a veces deja parecias y a veces parálisis de los casos notificados en en España la mayoría están recuperados o en fase de recuperación ¿vale? y luego tenemos la síndrome de trombosis con trombocitopenia ¿vale? y fijaros la cifra el ruido que ha habido el ruido que ha habido y en España se han notificado 3,2 por cada millón de dosis acordados de la miocarditis que eran 2,5 y aquí ha habido 7 fallecimientos y con la miocarditis 2 es decir que se hace muchísimo ruido mediático y es una mala gestión ha sido una mala gestión de los sistemas sanitarios de una vacuna que nació con mal nombre y y ha generado que todo mundo gestione mal un una alarma o un efecto secundario pero fijaros que poca diferencia hay entre miocarditis y y esto bueno el síndrome inflamatorio multisistémico este es un síndrome que se empezó a describir asociado a la enfermedad por COVID es un tiene un mecanismo inmunológico que lo que hace es poner en marcha las la poner en marcha las el sistema inflamatorio ¿eh? entonces se produce se produce una una liberación de mediadores inflamatorios y produce una inflamación multisistémica ¿no? desde la cabeza signos neurológicos vamos multisistémico esto de en cuanto se apareció en cuanto apareció la señal ya hicimos dentro del proyecto europeo que tenemos access y con las bases de datos de la comunidad valenciana ya vimos cuál era la incidencia basal de síndrome inflamatorio multisistémico y lo que se vio es que después de la con la enfermedad aumentaba muchísimo la el riesgo ¿no? con lo cual era una asociación clarísima de enfermedad y síndrome inflamatorio pero ¿qué pasa con la vacuna? se pensaba que con la vacuna no iba a ocurrir pero se hubo se diagnosticó hace poco un caso de un chaval de 17 años en Dinamarca unos días después de haberse puesto la vacuna saltó la señal ¿eh? y ahora se está buscando y ya se está viendo que sí que hay una cierta asociación de síndrome multisistémico y la vacuna pero está en fase de estudio está en fase de estudio a ver si esto verdaderamente está relacionado es casual o es causal pero parece parece que como es tan raro el síndrome inflamatorio multisistémico porque en pocos casos va a ser suficiente como para asociarlo a todas las vacunas no solo a las de ARN mensajero y por tanto los esfuerzos que se hacen son para ver si es casualidad hace una asociación casual cuando cuando se vacuna de repente tantísima gente con con una vacuna las casualidades son muy frecuentes ¿eh? y por eso hay una serie de estrategias en las que como os he comentado estamos trabajando con la Agencia Europea del Medicamento para ver de todas estas cuál es casualidad y causalidad y otras que se están en seguimiento que son acontecimientos de especial interés algunos los habréis visto el herpes zóster mira el herpes zóster ya he dicho esta mañana y por eso lo saco que es muy frecuente ¿no? hay 17.000 entre 17.000 y 20.000 casos al año en la Comunidad Valenciana luego el poner una vacuna y que se asocia a mayor riesgo tendría que producir muchísimos ¿no? entonces los primeros análisis que hizo la Agencia Europea del Medicamento con los casos notificados eran muy inferiores a lo esperado pero ¿qué está ocurriendo? que se están declarando últimamente casos del herpes zóster tras la vacuna en gente joven en gente joven que en gente joven es mucho más raro ¿eh? entonces adolescentes tardíos que son los que están vacunando ahora se está viendo y por tanto hay una presión de las agencias del medicamento para que la Agencia Europea vuelva a analizar la posible asociación entre herpes zóster y las vacunas de las vacunas de coronavirus y también con la vacuna de Janssen ya se vio en los ensayos clínicos que los sujetos vacunados tenían un poquito más de incidencia de trombosis sin trombocitopenia y esto también se está buscando ahora para todas las vacunas ver si trombosis con trombocitopenia está claro trombosis sin trombocitopenia está en estudio y ya quedan los trastornos menstruales es decir asociar una vacuna a trastorno menstrual por mucho que salga en la prensa es dificilísimo entonces lo primero que está haciendo y lo está haciendo ahora la Agencia del Medicamento es analizar todos los ensayos clínicos y con los ensayos clínicos que hay decenas de miles de personas pues si hay un riesgo de trastorno menstrual llamativo pues ya posiblemente en los ensayos clínicos se pueda ver con las notificaciones espontáneas va a ser muy difícil el llegar a saber si la vacuna aparte que tampoco se encuentra plausibilidad biológica ¿por qué? ¿por qué produce trastornos trastornos menstruales? sí que es verdad que también se habla de si es la vacuna o es el acto de vacunación y podría ser el estrés por la vacunación una vacuna que tiene tanto nombre tal y que el trastorno no sea la vacuna sino que sea la vacunación y eso es lo que se está viendo ahora con lo cual las conclusiones de ahora es que lo que hemos aprendido con esta pandemia es que los sistemas de farmacovigilancia funcionan extraordinariamente bien en los países desarrollados y que por tanto es un marchamo de seguridad de que estamos haciéndolo muy bien los sistemas sanitarios que los efectos adversos graves están relacionados con la vacuna pero son excepcionales y los tienen todas las vacunas con lo cual no hay vacunas buenas y malas porque todas tienen efectos graves y que hay señales en el estudio que a lo mejor en próximas semanas o próximos meses pueden ir modificando la fecha técnica pero esto es todo gracias a estos sistemas de farmacovigilancia que tenemos muchas gracias buenas tardes otra vez a todos porque ya son tardes que ya no son mañanas y bueno pues la verdad es que cuando Nati y yo nos planteamos el título de la charla que vais a ver ahora voy a hablaros de si se deben o no se deben vacunar los niños yo lo primero que quiero contaros aquí es que desafortunadamente el final que tiene no es un final es primer capítulo estamos hablando solamente del capítulo 1 porque tened en cuenta que os voy a mostrar esto es una reflexión personal lo primero que hice fue una reflexión personal cuando Nati me dijo y si hablamos de si deberían recibir la vacuna los niños lo que ocurre es que tened en cuenta que este mundo COVID que es tan sumamente rápido ha hecho que Fede escriba en la prensa que Raúl lo comente por otro lado que Microbio que vamos que López Goñi escriba también al respecto de tal yo creo que todos lo bonito de todo es que yo creo que hemos coincidido todos en el mismo planteamiento y tenemos todos prácticamente las mismas dudas pero yo creo que sí que era bonito cuando Nati lo comentó el que hablamos de esta cuestión para que todos absolutamente todos tengamos en la cabeza en cuál incertidumbre estamos viviendo en este momento de nuevo mis potenciales conflictos de interés este es mi conflicto verdadero de interés los niños y bueno pues a fecha de cuando preparaba la charla que era el 15 de septiembre nos encontrábamos pues con esto que prácticamente pues estamos cercanos al 50% de la población con al menos una dosis se han administrado como veis prácticamente 6 millones de dosis y en el mundo ya se administran 31 millones de dosis al día y solo el 1,9% de los países de bajos ingresos han recibido una sola dosis esto es terrible esto es terrible porque el compromiso que realmente teníamos o por lo menos el planteamiento que se hizo era que éramos todos uno y que era una pandemia y Lancet publicaba pues este digamos esta manera de reñir a todo el mundo no solamente a la comunidad científica y decía eso de fue una hermosa idea nacida de la solidaridad desafortunadamente no sucedió los países ricos se comportaron peor que las peores pesadillas de nadie yo creo que es la primera reflexión que tenemos que tener es verdad que en este momento aquí estamos atados de pies y manos con esta cuestión porque lo mueve la economía mundial pero sinceramente yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que esta es la realidad que está sucediendo en un mundo que hemos tenido la gran suerte de no nacer en él y es una cuestión solamente de probabilidad te lo pongo Raúl que te he visto sacar entonces si fijaos que esta de aquí sería esta también corresponde pues al 15 de septiembre cuando estaba preparando esta es del ministerio las cifras de vacunación como veis es la población de España con al menos una sola dosis y con pauta completa la tenéis aquí en azul con esos porcentajes si hacemos un cálculo de lo que estamos en este momento vacunando de ese porcentaje de 47 millones eso es el INE del 2020 el porcentaje que corresponde a niños de 6 a 11 años sería más o menos aproximadamente un 10% o un poquito más y que hacemos con esos niños porque ahora ya de repente nosotros tuvimos claro pam no se cuantos hasta donde hasta los 12 pam corte ahí vale que beneficios puede aportar la vacunación a la población infantil pues claro cuando partimos de la premisa que en los diferentes metaanálisis publicados lo que nos encontramos es lo que hemos visto lo que dice tu mujer Raúl y los que estamos aquí por fortuna por fortuna vimos que sucedía que es que el 90% de los niños tienen enfermedad leve y que la mayoría son asintomáticos y que prácticamente pues los síndromes multiinflamatorios uy sí multiinflamatorios se dan en pocos casos que solo el 7% en comparación de más del 50% de los adultos solamente ese 7% ingresan en UCI un problema que a mí me llamó la atención y que sí que os comento y es que en este metaanálisis se veía que el 71% de niños diagnosticados con una enfermedad vírica fueron tratados con antibióticos que tienen narices fijaos que exactamente igual pasa con la cohorte de 10 a 19 que los síntomas son leves y demás hemos decidido meterlos incluirlos dentro de lo que es cobertura vacunal pero lo que está claro es que estamos con una población que afortunadamente prácticamente no tiene impacto de enfermedad y sí que es verdad que los americanos están viendo lo que Raúl comentaba que conforme vas vacunando a la población hacia donde se va el virus hacia los niños ¿es solo de los americanos? no empieza a verse en nuestro caso en nuestro caso en nuestras pirámides se ve que conforme se ha ido incrementando la vacunación si veis aquí estas líneas de color no sé si se ve rosa o malva así esos son niños es decir que verdaderamente desde la vacunación la enfermedad se está desplazando hacia la población infantil y bueno es verdad que tenemos el síndrome inflamatorio multisistémico y es verdad que se está describiendo este COVID prolongado en los niños como complicaciones pero también sabemos que los que realmente están teniendo están padeciendo una enfermedad más grave son gente que tiene son estos niños que tienen una serie de riesgos específicos para poder tener una enfermedad que también tendremos que valorar exactamente igual que los adultos como se les va a vacunar y demás el hándicap el único hándicap después de la reflexión es este es nosotros estamos aquí ¿vale? nosotros yo me puedo quitar más o menos la mascarilla porque estamos vacunados todos nosotros estamos volviendo a hacer deporte haciendo actividades señores míos son niños les hemos tenido los parques cerrados aún teniendo evidencia de que no se contagiaba por contacto y a nadie le importaba y los niños han cumplido rigurosamente y yo estoy en cierto modo triste porque ha empezado la epidemia ha empezado el colegio y estando en las cifras que estamos ahora de incidencia de pandemia y los colegios están cerrándose de nuevo en las aulas están yendo los profesores porque están vacunados pero los niños se están yendo a casa a mí este es el único factor que me viene a la cabeza a la hora de planteamiento de tal el único que me justifica porque bueno es justo si hay vacunas disponibles que los menores de 12 años sigan necesitando mantener medidas de distanciamiento físico y usar protección individual partiendo de la premisa que pueden tener pues una serie no solamente de físicas sino que a lo mejor podría tener psicológicas la única ¿vale? os lo cuento ya ¿vale? para que seáis consciencia porque Raúl me mira con cara y tal ya pero te digo esto es lo único que me justificaría porque el resto no me lo justifica espera vamos a discutir luego bien potencial impacto en la transmisión y beneficios para la sociedad en general bueno lo que sí que hemos visto es que realmente esterilizante no es ni lo es prácticamente ninguna vacuna es cierto que la replicación viral es menor o por lo menos es lo que se está constatando en los estudios bien pues como hemos visto que realmente hay diferencias en lo que es replicación viral pues a lo mejor nos podríamos plantear bueno si vacunamos ese 10% 10% que nos queda de niños pues a lo mejor contribuiríamos pues a lo mejor pues eso como la Raúl hemos visto que con la variante delta era mayor pues a mayor cobertura pues mayor protección pero pues eso lo que comentaba lo que comentaba Pátrico en este artículo que dice sin embargo es de suponer que el SARS continuará propagándose incluso con incidencia menor se limitará solo a personas no vacunadas en particular a los niños de manera similar a lo que sucedió el sarampión tenemos que pensar en un umbral de vacunación cuando nosotros por ejemplo en nuestro país ya hemos llegado a un umbral prácticamente de un 80% contribuiría algo la vacunación infantil a incrementar bueno espes miramos así bueno es así sería justificable éticamente la vacunación de los niños desde una perspectiva de protección indirecta bueno vamos a pasar a la siguiente porque claro Javier nos lo acaba de decir riesgos tenemos los ensayos clínicos sabemos que vamos a tener pues ahora los datos correspondientes ya a la vacuna de Pfizer y pronto tendremos los de Moderna que se van a presentar a las autoridades y respecto a datos de seguridad pues supuestamente en lo que recientemente hace dos días sacaron que es esa nota de prensa ellos concluyen que dentro de este ensayo clínico con los 3.000 participantes que han tenido no encuentran diferencias significativas con los otros ensayos pero bueno eso es de esperar estamos hablando del ensayo clínico más gigante que ha habido en el mundo que es este fase 4 de seguridad que ha comentado Javier tenemos todo pero no sabemos qué va a pasar en ellos lo que sí que sabemos es esto sabemos que en más mayorcitos parece que el riesgo beneficio de la vacunación a pesar de la miocarditis y pericarditis según las cifras parece que hay mucho mayor riesgo de pasar la enfermedad y tener una miocarditis pericarditis que de que seas vacunado bueno eso es así pero fijaos quizá lo mejor a partir de los 16 años cuando se ve por los diferentes estudios pero conforme baja la edad esa fracción riesgo-beneficio se va perdiendo y eso es lo que ha hecho que los ingleses se planteen que inicialmente consideraban que era un margen de beneficio muy pequeño para respaldar la vacunación en ese rango de edad de 15 a 12 años es decir que todo no está claro como decía Javier es que esto es día a día vamos paulatinamente sabiendo datos y partiendo de esa premisa los que tenemos más edad sabéis a qué era esto de aquí aquella serie de hombre rico y hombre pobre hombre rico y hombre pobre porque este artículo de de Grace Lee vale con Polak y con Adam Finn dice claramente a medida que se controle la pandemia en la población adulta es probable que los niños formen una mayor proporción de carga general de infección y de enfermedad y se dispondrá de mejores datos para fundamentar decisiones vale yo creo que con esa frase yo me acuerdo lo leía y decía Jotilo lo habéis dicho perfecto claro es que yo también pienso lo mismo pero por ahora debemos proteger a las personas con alto riesgo de enfermedad grave y muerte de COVID donde quiera que vivan en el mundo como trabajadores de salud adultos mayores personas con comorbididades antes del uso generalizado de dosis entre personas de bajo riesgo como los niños en países de ingresos altos yo creo que la reflexión es la que prácticamente todos los que nos hemos puesto a reflexionar pensamos con lo cual lo que podemos decir a día de hoy desde mi punto de vista es que estaría justificada la vacunación de los niños en aquellos que tienen alto riesgo vale porque hay pacientes con comorbilidades que realmente deberían ser protegidos porque ahí la fracción riesgo beneficio está clara es necesario conocer los resultados de los ensayos clínicos por el momento solo tenemos una nota de prensa para evaluar si el beneficio obtenido es superior al riesgo y hasta que no lo analicemos tampoco vamos a poder tomar ninguna decisión y desde mi punto de vista en caso de que la vacunación resultara beneficiosa para los niños el incremento de la cobertura podría contribuir a una disminución mayor de la circulación de SARS pero sin duda alguna también esto es un tema que hay que evaluar dentro del contexto de todas las opciones que más o menos os he presentado y nada más bueno pues ahora en los próximos minutos lo que yo os voy a contar es un cambio de tercio pero vamos a ver qué estrategias y qué resultados hemos obtenido en la vacunación de frente a COVID-19 los grupos de especial riesgo desde el inicio de la pandemia la publicación de datos ha sido bueno ha sido desbordante y además pues lo que decimos es tenemos datos de todo el mundo al mismo tiempo este estudio el OpenSafely que se publicó ya en el verano del 2020 es una base de datos británica seguían más de 17 millones de pacientes y nos comentaban los factores de riesgo de mortalidad por COVID y claramente ya además toda la población los conoce la mayor edad el ser varón la obesidad tabaquismo y numerosas comorbilidades y sobre todo estos grupos de especial riesgo que vamos a comentar y ya veían que por ejemplo el tener una enfermedad renal crónica aumentaba hasta 2,5 veces el riesgo de mortalidad por COVID el trasplante de órgano sólido hasta 4 veces más y también más de 2 veces cualquier inmunosupresión ya fuera innata o adquirida con lo cual con estos pacientes desde el inicio de la pandemia hemos tenido una especial precaución y también desde el inicio de las etapas de vacunación y ya la estrategia de vacunación la que empieza ya en diciembre con sus sucesivas actualizaciones hemos tenido en cuenta que hay un grupo que es el famoso grupo 7 con condiciones de alto riesgo fundamentalmente trasplantes órgano sólido y progenitores enfermedad renal crónica enfermedad oncológica tanto por tumor de órgano sólido como hemopatías malignas inmunodeficiencias primarias innatas o adquiridas como el VIH fibrosis quística y los síndromes de Down mayores de 40 años ¿y qué sabemos de cómo afecta la enfermedad a estos grupos de especial riesgo? bueno pues extrapolamos un poco también los datos que conocemos de cómo afectan todas las enfermedades a los grupos de especial riesgo como hemos comentado cómo les afecta la gripe cómo les afecta la neumonía bueno y en este caso sabemos que la viremia del SARS-CoV-2 en pacientes inmunodeprimidos tiene una mayor duración ¿vale? eso de entrada preocupa y ya hemos evaluado que hay una mayor transmisión a sus contactos domiciliarios por esa viremia de mayor duración por ejemplo la cuarentena a lo mejor no debería ser la misma esperábamos ya en las primeras etapas antes de ponerla en marcha que la efectividad de esas personas con grupos de riesgo fuera un poco inferior que la efectividad que conseguimos con los inmunocompetentes y luego esa viremia más prolongada y una efectividad menor nos hace dudar que estos grupos de especial riesgo sean un poco el nicho de posibles variantes más transvisibles o más patógenas teníamos ese especial riesgo por eso siempre se han considerado de forma independiente aquí en España empezamos a vacunar en abril y bueno la publicación de resultados de cómo están siendo los resultados de de inmunogenicidad en estos pacientes se han se han multiplicado no tenemos un factor subrogado específico de protección porque nos encantaría medir la inmunidad celular lo que podemos medir a pie de calle pues es la inmunidad humoral que sabemos que no es perfecta pero bueno es lo que nos da nos da un poquito de idea de cómo están funcionando y en este caso esta publicación de los CDC reunían hasta más de 60 estudios sobre cuatro grandes grupos que consideraban de especial riesgo como veis los pacientes en hemodiálisis que es el color verde pues bueno si lo comparábamos con la seroconversión que obtenían los controles sanos con vacuna mRNA sobre el 95% bueno pues no estaban muy mal teniendo en cuenta que los pacientes que están en tratamiento renal crónico también son de mayor edad tienen diabetes etcétera luego tenemos los pacientes con cáncer y con una terapia inmunosupresoras ya con niveles mucho más bajos y luego claramente diferenciar que los pacientes con hemopatías malignas que es ese azul más oscuro mucha peor respuesta que los pacientes con tumor de órgano sólido y también en los tratamientos inmunosupresores que había menos estudios pero por ejemplo muy mala respuesta con medicamentos como los anti-CD20 que anulan prácticamente la inmunidad y luego el trasplante de órgano sólido que te obliga una inmunosupresión de por vida pues tenían muy mala respuesta respondiendo muy por debajo del 50% y sobre esta base pues empiezan a plantearse y ahora está vamos parece que esto en junio lo pensé pero venía al pelo pero venía al pelo pero lo pensé más en junio ¿verdad? o en mayo me parece y ¿qué pasa si a este tipo de pacientes que ya vemos que son más vulnerables que tienen un COVID más grave mayor hospitalización mayor mortalidad y que además presumiblemente y como hemos confirmado tienen una peor respuesta a la vacunación les administramos una tercera dosis numerosos estudios solo voy a comentar uno de cada estilo ¿vale? pero en este caso era un grupo de 100 pacientes con un trasplante de órgano sólido a los que se les administraba una tercera dosis de vacuna mRNA como vemos la respuesta inicial era bastante reducida reducida no llegaba ni a un 50% frente a los controles que decimos sanos que tienen una respuesta del 95% ya era una respuesta muy reducida bueno pues cuando se administra y se mide esa inmunidad moral que podemos medir un mes después de la tercera dosis vemos que la respuesta aumenta considerablemente y lo que es más importante es que en este caso no se reportó ningún evento adverso porque también es muy importante la seguridad y no ocurrió ningún episodio de rechazo agudo en esta tabla se resumen dos estudios muy parecidos cuatro estudios dos incluyen a receptores de trasplante de órgano sólido los dos de arriba y dos con pacientes en hemodiálisis las tasas de seroconversión oscilan entre un 20% hasta un 84% siendo el 20% claramente como hemos dicho trasplante de órgano sólido que es el grupo que peor respondía y el 84% el paciente es en hemodiálisis pues lo que se vio es que porcentaje de aquellos a los que se le administra una tercera dosis conseguimos como recaptarlos pues nos llevamos entre un tercio y la mitad de esos pacientes que no han seroconvertidos es decir bueno pues es bastante aceptable conseguir la mitad de los que no han seroconvertidos con los resultados que decíamos antes y luego la seguridad muy importante aquí un poco lo tocamos todos los platillos bueno pues esta era una corte en este caso era en hemodiálisis no son muchos pacientes pero sí que se vio que con esa tercera dosis la proporción de eventos adversos graves no fue significativamente diferente a lo que ocurría con la segunda dosis y que los síntomas que se registraban eran muy parecidos eran consistentes con los en intensidad leve y moderada con los que habíamos tenido con la pauta de dos dosis es decir pues el dolor enrojecimiento fiebre etcétera etcétera vale con lo cual también nos quedamos tranquilos en ese tipo de pacientes y entonces bueno pues ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? se pone una tercera dosis ahora hablaremos de diferencias semánticas pues hay que pronunciarse y lo comentaba lo comentaba Mara es muy fácil decir cuando ahora nosotros aquí tenemos la nevera llena vamos a ponernos una tercera dosis pero hay una cosa muy clara esto es una pandemia la pandemia ya lo lleva es una redundancia pero lo lleva la palabra es global y no podemos salir solos de aquí como la burbuja o como Israel vacunarnos aquí todos porque va a llegar gente de fuera nos van a aparecer variantes cuando en junio parecía que la vacunación iba muy bien y que estábamos encaminados nos llegó la quinta ola porque nos vino la variante delta mucho más transmisible es decir no podemos intentar salir como si estuviéramos en una burbuja inmunitaria porque no la estamos porque el mundo está globalizado entonces la OMS con fecha del 10 de agosto considera que no es necesaria esta dosis de refuerzo o tercera dosis como luego veremos semánticamente para toda la población que se encuentre vacunada con pauta completa considerando más prioritario desde luego alcanzar altas coberturas de vacunación primero los grupos de riesgo en todo el mundo y luego unas coberturas aceptables antes de administrar la tercera dosis pero ya sabéis que la OMS pues cada uno o sea la OMS dice y los demás hacen lo que quieran entonces esto es un poco que esto cada día va cambiando no lo puedo actualizar de hecho ayer actualicé lo que había pasado en España pero en principio bueno el Reino Unido sí que lleva su propia pauta de vacunación y sí que ha establecido como unas fases de hecho en una segunda fase pretenden vacunar con una tercera dosis adicional a todos los mayores de 50 años Israel Israel sí que va por libre Israel hace ya un tiempo decidió vacunar a toda su población con una tercera dosis están presentando ya datos pero ellos van en su cuenta Estados Unidos pretendía hacer esta un poco también la misma sin embargo la FDA ha dicho esta semana pasada que de momento esperamos vamos a Caution vamos emulando vamos a administrar a mayores de 65 años y a grupos de especial riesgo pero no nos lancemos a todos los demás o sea que también están parando ahí un poquito los pies ¿vale? y qué dicen las autoridades europeas ¿vale? que dice la EMA que se ha asociado un poco con el CDC pues dice un poco lo mismo que no hay una necesidad urgente en este momento de administrar ese booster ¿vale? y lo que tenemos y lo que tenemos que hacer es considerar a las personas que tienen un riesgo aumentado que el Open Safety nos ha dicho que tienen un riesgo aumentado de mortalidad que además responden peor y que bueno que es seguro administrarles esa tercera dosis ¿vale? pero bueno aquí nos pasa lo mismo como en el mundo pues cada país cada uno de los 27 pues está actuando y por ejemplo he sacado el ejemplo de Austria que Austria se ha tirado un poco como la bueno no es Israel pero se ha tirado ha decidido dar esa tercera dosis a todos los vacunados con la pauta de AstraZeneca completa ¿vale? a los que llevan la monodosis de Janssen por supuesto inmunodeprimidos pacientes institucionalizados en residencias todo el personal sanitario y todo el personal docente ¿vale? y nosotros ¿qué hemos hecho? bueno pues nosotros el 7 de septiembre el ministerio publicó las primeras recomendaciones yo creo que con mucho sentido y la verdad es que ha publicado un documento que da mucha información ¿vale? solo recomendaba la dosis adicional un poco para los grupos de trasplante de órgano sólido progenitores hematopoyéticos y aquellos que recibían tratamientos con anti-CD20 que realmente está muy documentado que son pacientes que responden de forma insuficiente y pero bueno hay presiones también está justificado y inmediatamente han hecho una como una rectificación una ampliación de ese grupo ¿vale? el del grupo anterior entraría no llegaría un cuarto de millón de españoles y ahora se va a ampliar con todo el grupo 7 ¿vale? con todo el grupo 7 al que no han olvidado yo creo que un grupo muy importante todos los tipos de tratamientos biológicos anticuerpos monoclonales que se habían olvidado en el grupo 7 que se tuvieron que vacunar por edad oye pero esto me lleva loco ¿eh? me lleva loco ¿vale? ¿vale? y bueno han añadido algo más que es pacientes en residencias pacientes ancianos institucionalizados y ahora quiero hacer un poco la apreciación semántica ¿no? porque claro bueno y lo que oímos en la televisión cada uno dice lo que quiera en el caso de de esa tercera dosis se hace la diferencia de dosis adicional o dosis de recuerdo ¿vale? o booster dosis booster o dosis de recuerdo sería la dosis que administraríamos a las personas que han respondido adecuadamente a una prima vacunación pero que con el tiempo la respuesta va disminuyendo y hacemos como un refuerzo y eso es lo que consideramos a lo que han considerado para los pacientes institucionalizados en residencias ¿por qué? porque como bien me han dicho antes sí que tienen una respuesta mejor las las ancianas que los ancianos pero sí que tienen una respuesta pero les vamos a potenciar con esa tercera dosis que debe administrarse al menos seis meses después de la pauta completa muy importante sin embargo la dosis adicional sería la que se da a esos pacientes que consideramos que con una prima vacunación de dos dosis no han tenido una respuesta adecuada y ahí se incluiría todo el grupo de especial riesgo del grupo del grupo 7 de la estrategia más los tratamientos inmunosupresores y eso sí que sería una pauta de primo vacunación de cero uno veintis veintiuno veintiocho días dos meses ¿vale? dos meses esa sería mientras que la otra sería una cero uno y un recuerdo a los seis meses ¿vale? con esa diferencia ¿vale? un poquito era esta idea ¿no? los dos más uno y esta sí que podría ser una pauta pero recordar que ninguna ficha técnica ¿vale? tiene aprobada ningún tipo de vacuna tiene aprobada en su ficha técnica la indicación ni de dosis de recuerdo ni de dosis adicional ¿vale? y lo que nos dice el documento del ministerio es que esta tercera dosis adicional de momento se va a administrar con vacuna mRNA que los convivientes de todos estos por mucho que seas conviviente de paciente con una alta inmunosupresión con tratamiento con rituximab van a tener la pauta convencional no reciben eso es muy importante no es que me lleva yo lo intento lo intento pero si le doy ¿vale? que no no hay que ni siquiera en grandes inmunodeprimidos realizar serología postvacunal con eso solo estamos midiendo inmunidad humoral y estamos dando una información que no es correcta ¿vale? y por supuesto sobre todo en este tipo de pacientes mantendremos todas las distancias de higiene y de distancia social ¿vale? porque son pacientes con más riesgo y ya para llevarme a casa para llevarnos a casa recordar que pacientes tienen riesgo alto de COVID grave que estos pacientes tienen una de verdad que yo no toco nada si queréis lo dejo en el suelo que estos pacientes tienen una respuesta inmune reducida tras una pauta convencional comparada con los inmunocompetentes y eso está demostrada que la reactogenicidad no ahora te controlo yo que la reactogenicidad a la tercera dosis parece que es similar a la de dosis previa con lo cual si es necesario se puede administrar y que produce una respuesta por lo menos aumenta hasta un tercio un 50% más esa respuesta inmune y de momento no se avala la dosis adicional la tercera dosis para población general porque tenemos que acordarnos que hay una parte del mundo que tiene un 1,9% de población completamente vacunada y que si no salimos todo de esto de aquí no salimos ¿vale? y me despido recordando que el 2020 fue un año solo de mascarillas que este 2021 nos ha permitido dejar la mitad de las mascarillas y esperamos que en este 2022 pues podamos echar las campanas al vuelo gracias a mi no me gusta a mi no me gusta este bueno mientras me van poniendo la presentación como decía Juan a mi me ha tocado la parte mala de la película al menos al menos mediáticamente como sabéis el estudio con VIVAX el primer estudio que se publicó al menos no en España bueno se ha publicado es un estudio en español pero el primero que se publicó a nivel internacional sobre pautas de heterólogas tuvo realmente pues una acogida malísima en nuestro país por parte de los medios de comunicación y por parte de muchos expertos que opinaron muy en contra de este trabajo yo creo que hay cosas que es un trabajo que evidentemente tiene limitaciones pero realmente yo creo que muchas veces se opinó sin saber realmente qué era este ensayo clínico cómo estaba diseñado qué es lo que pretendía cuáles eran sus objetivos cuáles eran sus hipótesis y también tener en cuenta que se hizo en un momento en el cual la vacunación con AstraZeneca estaba parada en España por lo que ha comentado Javier del tema de la seguridad relacionada con estos fenómenos trombóticos asociados a trombocitopenia por tanto hay que ponerlo todo un poco en contexto y bueno y también les quiero decir que evidentemente yo aquí tengo conflicto de intereses porque bueno he sido la investigadora principal de uno de los centros concretamente de mi hospital de Vallebrón dentro de los cinco hospitales españoles en los cuales pues hicimos este estudio bueno pues lo que les voy a presentar es el estudio con BIVAX realmente en 15 minutos no tengo tiempo de hablar de pautas heterólogas yo creo que bueno para explicar un poco todo el estudio pues ya necesito este tiempo bueno el estudio es este lo pueden encontrar en más detalle este estudio se publicó en Lancet y aquí tienen ustedes la publicación por si quieren verlo después con más detenimiento bueno este estudio fue un estudio que el promotor fue el Instituto de Salud Carlos III este estudio estaba coordinado por la plataforma Screen que es una plataforma de investigación del Instituto Carlos III de España en la que participan diferentes centros de investigación de España y bueno se plantea en un momento en que la vacunación como decía antes de AstraZeneca está parada y un poco el objetivo del ministerio era pretender ver qué pasaba si no se continuaba las personas que habían recibido una dosis de AstraZeneca si la segunda dosis en vez de administrarse de AstraZeneca pues se administra con una vacuna de RNA mensajero en este caso con vacuna de Pfizer este estudio pues bueno nos lo presentaron a estos cinco hospitales españoles nos lo presentaron y ha diseñado y pues para ver si éramos capaces pues en muy poco tiempo como verán después de incluir pues a un número determinado de personas que cumplían los criterios de inclusión que después veremos estos hospitales son dos hospitales de Madrid el Hospital Universitario La Paz el Clínico San Carlos dos de Barcelona el Hospital Clínico Iballebrón y el Hospital de Osaquidecha bueno ¿cuál era la hipótesis de este estudio? la hipótesis de este estudio pues como ven es ver si la respuesta inmune inducida por una segunda dosis administrada con vacuna de RNA mensajero en este caso con vacuna de Pfizer pues inducía un incremento de anticuerpos sobre todo de inmunidad tumoral aunque también hay una parte de sujetos de los cuales se ha estudiado la respuesta celular en sujetos que habían personas que habían recibido una primera dosis de vacuna AstraZeneca en un periodo entre 8 o 12 semanas previas a administrárseles esta segunda dosis con vacuna de Pfizer el objetivo principal como ven es determinar esta respuesta inmune 14 días después de administrar esta segunda dosis con vacuna de RNA y aquí es donde hay una de las limitaciones podríamos decir del estudio que es comparado esto con la respuesta en personas en las cuales no se les ha administrado esta dosis claro aquí el estudio ideal desde mi punto de vista y creo que estaréis de acuerdo habría sido que el grupo control fuera un grupo vacunado también con AstraZeneca o AstraZeneca más AstraZeneca respecto a AstraZeneca más Pfizer este sería el estudio ideal ¿por qué no se hizo este estudio? porque evidentemente nosotros lo preguntamos cuando nos lo presentaron bueno no se hizo porque se consideró en aquellos momentos el ministerio consideró que no era ético en un momento en que la vacunación se había parado en España por un problema de seguridad someter o sea poner un grupo control en que se les ponía una segunda dosis porque en aquellos momentos aún no se sabía si una segunda dosis de AstraZeneca aumentaba el riesgo de trombosis respecto a una única dosis este es un poco el contexto en el cual se diseñó este estudio como objetivos secundarios pues mirar la respuesta humoral a los 28 días y a los 12 meses porque es un estudio que tiene seguimiento hasta un año analizar la respuesta de la respuesta inmune con dos técnicas diferentes la inmunidad humoral se mira con dos técnicas de quimio-luminiscencia diferentes y ver un poco si hay concordancia y luego analizar la reactogenicidad me paro aquí un momento antes de seguir porque yo creo que cuando se explicó este estudio hubo fallos importantes de comunicación primero se habló de eficacia esto es un estudio de inmunogenicidad se habló de seguridad no se puede hablar de seguridad porque después veréis la N por tanto aquí es donde donde está el verdadero problema creo yo de que no se supo explicar este estudio y generó la polémica que generó este estudio bueno este es el diseño del estudio es un ensayo clínico en fase 2 randomizado y abierto es decir las personas que se randomizaba pero las que se incluían en el grupo de intervención en el grupo control pues sabían en qué grupo estaban porque evidentemente en el grupo control no se les administraba un placebo se incluyeron 600 personas 400 en el grupo de intervención y 200 en el grupo control que se estratificaron por edad dos grupos de edad entre 18 y 49 años y entre 50 y 59 años también por sexo y por centro por cada uno de estos cinco centros en los cuales se reclutaban y se hizo el trabajo de campo el reclutamiento como veis se hizo en una semana del 24 al 30 de abril porque justo a principios de abril cuando se había parado la vacunación con AstraZeneca en España bueno este sería el esquema como os he comentado pues son 12 meses de seguimiento hay se randomizan en los dos grupos y hay toda una serie de extracciones de sangre la basal para medir el nivel de anticuerpos basales y después el día 7 el día 14 el 28 a los 3 meses a los 6 meses y a los 12 meses como criterio de exclusión había pues los pacientes que tenían antecedentes de haber padecido la COVID estos pacientes estaban excluidos y también pacientes con comorbilidades importantes como inmunodeprimidos en los cuales la respuesta pudiera ser inferior bueno esto sería un poco los pacientes que se incluyeron inicialmente eran elegibles 678 voluntarios de estos se excluyeron dos quedaron se randomizaron al final 676 que fueron asignados a estos dos grupos 450 al grupo de intervención y 226 al grupo control y al final en el análisis se hizo con 441 y 222 porque hubo algunas exclusiones pues por personas que se retiraron se retiraron del estudio bueno diferentes diferentes motivos pero como veis el número de personas que se excluyeron fueron muy pocas aquí podéis ver las características basales tenemos pues veis que la media de edad es muy parecida o sea no hay diferencias significativas entre el grupo control y el grupo de intervención ni por edad ni por género ni por tiempo desde la primera dosis prácticamente pues 43 44 años de media en cuanto al género un poco más de mujeres que de hombres porque un número importante de las personas que habían si recordáis que se habían vacunado con AstraZeneca eran maestros y por tanto pues bueno hay algo más de mujeres que de hombres y esto pues lógicamente queda reflejado aquí y bueno y en cuanto al tiempo que hacía desde la primera dosis un 61% pues estaban entre 8 o 9 semanas de haber recibido la dosis de vacuna de AstraZeneca me paro me paro un momento aquí y aquí me va a perdonar Raúl si digo algún disparate porque yo creo que esta diapositiva la podrías explicar mejor tú aquí tenemos bueno tengo que decir que el estudio tanto de inmunidad tumoral como de inmunidad celular se hizo en el Centro Nacional de Microbiología por parte de que coordina esta parte del doctor Alcami y se utilizaron estas dos técnicas que son dos técnicas de quimio-luminiscencia una de electroquimio-luminiscencia que es el EXIS que lo que mira es anticuerpos frente a la parte de la espícula del receptor binding domain del SARS-CoV-2 y la otra técnica que es liason que esta pues coge o sea mira la presencia de anticuerpos frente a la glicoproteína trimérica de la espícula son dos test de medición de anticuerpos que los dos están comercializados y los dos están autorizados tienen marcado CE entonces bueno lo que veréis después os presentaré los resultados por las dos técnicas y que lo que se ha mirado es si hay una correlación entre las dos técnicas y también si hay correlación con los estudios que se han hecho de medición de anticuerpos neutralizantes vamos a los resultados bueno aquí podemos ver primero el título de anticuerpos el logaritmo de las concentraciones geométricas medias de anticuerpos comparando las dos técnicas aquí tenemos por el EXIS aquí tenemos lo que serían la parte marcada en azul sería el grupo control y las de color naranja o rojo sería el grupo de intervención vemos como a nivel basal no hay diferencias entre el logaritmo de las concentraciones geométricas medias de anticuerpos pero a partir del séptimo día vemos como en el grupo de intervención como es lógico pues se dispara porque se les ha puesto una segunda dosis y una segunda dosis con vacuna de renea mensajero que ya sabemos que inducen unos títulos superiores de anticuerpos y esto pues se ve exactamente igual tanto por una técnica como por la otra técnica bueno simplemente esto es lo mismo pero aquí pues para ver realmente cuáles son las GMTs con las dos técnicas aquello eran logaritmos aquí vemos las GMTs a nivel basal a los 7 días y a los 14 días y vemos realmente como el incremento es brutal a nivel basal prácticamente el grupo de intervención y el grupo control están con unas medias de 56 57 unidades BAU por mililitro y vemos como en el grupo de intervención a partir del día 7 suben a 7.000 y el día 14 a 9.000 cuando los otros se quedan igual por tanto incrementos de más de 123 o incluso 157 veces a los 14 días y esto es exactamente lo mismo pero con la otra técnica por tanto no me voy a entretener aquí anticuerpos neutralizantes en cuanto a anticuerpos neutralizantes que vemos pues exactamente lo mismo la misma respuesta que habíamos visto con anticuerpos totales de tipo IgG la vemos con los anticuerpos neutralizantes a nivel basal no hay diferencias y a los 14 días vemos como realmente hay un aumento significativo en los del grupo de intervención y en la gráfica en la parte B en aquella de allí es un poco la correlación entre los anticuerpos totales y los anticuerpos neutralizantes en que vemos que hay una correlación fantástica fantástica bueno y también lo que os decían que no fue un objetivo principal del estudio pero si en una pequeña parte en 151 participantes concretamente se miró la respuesta celular y en el caso de la respuesta que eran 99 que formaban parte del grupo de intervención y 52 que formaban parte del grupo control y también vemos aquí como hay un aumento significativo de la respuesta celular que se midió mirando las concentraciones de interferón gamma después de la administración de la dosis de vacuna de RNA y hay un aumento significativo de las concentraciones de interferón gamma bueno y ahora ya paso estoy acabando a la parte de reactogenicidad la reactogenicidad como se miraba pues era autorreportada a todos los voluntarios se les daba pues bueno un e-diary en el que o sea con el móvil en el cual ellos pues reportaban a los siete días de la los primeros siete días de la vacunación pues los los posibles signos o síntomas que hubieran padecido lógicamente aquí en el grupo control no se les daba nada porque no se les ponía nada ¿no? por tanto únicamente es en el grupo que recibió vacuna de RNA participaron en el grupo para medir la reactogenicidad 448 participantes o sea todos los del grupo de intervención y que vemos pues vemos lo habitual lo que hemos visto con las vacunas de RNA sobre todo ¿no? dolor en el punto de inyección en el 88% y duración y eritema en el 35% de los casos ¿no? y a nivel sistémico el síntoma más frecuente el dolor de cabeza la cefalea y las mialgias y también un malestar general y como vemos la fiebre la fiebre se dio en un porcentaje muy bajo de casos un 2,5% de los casos ¿no? por tanto bueno desde el punto de vista de la reactogenicidad nada destacable ni nada pues que haga pensar que estas pautas heterólogas pueden tener un comportamiento peor desde el punto de vista de seguridad que las pautas homólogas ¿no? y este es el estudio y estos son los resultados del estudio ¿no? un poco pues bueno como mensajes para llevarse a casa o conclusiones pues que la administración de una dosis de vacuna de RNA mensajero en un esquema de pauta heteróloga es altamente inmunógena no podemos decir si más o menos que una pauta homóloga porque no se ha hecho ahora sí que ya tenemos estudios publicados pero no me puedo referir a ellos porque no tengo tiempo pero en estos estudios publicados y por ejemplo pues yo diría como que el más importante es el estudio que se está haciendo en Reino Unido por la Universidad de Oxford ¿no? que tiene ocho grupos diferentes y en que compara pues muchos brazos diferentes ¿no? entonces allí pues bueno demuestran como si que la respuesta es mucho mejor en estas pautas heterólogas y cuando la segunda dosis es precisamente la vacuna de RNA mensajero ¿no? pero bueno en estos momentos bueno este estudio no estaba diseñado para esto como habéis visto ¿no? la respuesta inmune precoz a los siete días después de la segunda dosis se mantiene a los 14 la respuesta humoral se confirma por los dos métodos de laboratorio diferentes en los que se ha hecho que el 100% de los participantes en el grupo de intervención desarrollaron anticuerpos neutralizantes muy importante porque sabemos que estos anticuerpos neutralizantes son los que realmente pueden aunque no tenemos un correlator de protección pero son los que realmente indican ¿no? que la vacuna realmente induce una es efectiva la vacuna de RNA mensajero en pauta heteróloga también induce respuesta celular lo hemos visto y que el perfil de reactogenicidad hemos guiado tal como habéis visto también es similar al que se han observado con pautas homólogas tanto de AstraZeneca más AstraZeneca como de Pfizer más Pfizer y ya está muchas gracias ¿se me oye? sí mientras van subiendo los ponentes y teniendo en cuenta que que han cumplido escrupulosamente los tiempos y que hemos empezado pues con casi 20 minutos de retraso y teniendo en cuenta la relevancia de los temas tratados y que son ciertamente muy interesantes pues le pido un poquito a la organización aunque nos saltemos un poquito de tiempo porque creo que las preguntas pueden ser ciertamente interesantes ¿qué? ¿quién? ¿tú? vale me dice Javier que mientras os lo vais pensando quiere comentar un dato importante a nivel pediátrico no quería dar los datos del impacto del COVID en los niños según la red nacional de vigilancia epidemiológica y en niños menores de 11 años hasta julio hubo 11 muertos por COVID hubo más de 100 hospitalizaciones en intensivos y más de 2.000 hospitalizaciones de niños menores de 11 años con diagnóstico de COVID ¿sobre cuántos infectados? pues voy a ver si está tendría que sumarlo así aquí está en total serían 75 110 no 130.000 130.000 sí o sea 1.000 hospitalizaciones sobre 130.000 no no pero si por ejemplo comparas comparas a la hora de ver si vacunamos o no yo creo que hay que tenerlo en cuenta estamos hablando de vacunar de meningo que hace años que no mueren niños estamos hicimos una pauta de vacunación a la mujer embarazada porque se murieron 7 lactantes y aquí estamos hablando de 11 muertos y muchas UCIs que es un dato yo creo que es importante en la toma de decisión me parece bien utilizar datos yo quería simplemente ha hecho una pregunta Mara que es completamente razonable es justo o el único es esa salud mental que hemos castigado yo diría la pondría en un país que es vacunador como España es justo tener a los niños con mascarilla en los colegios pudiendo tener hasta la señora de la limpieza vacunada y a los padres vacunados que corren más riesgo y dejar a los niños ya de una vez que vayan como les dé la gana y abrir los parques porque la primera normalidad tiene que venir por los niños los que nos tenemos que vacunar primero somos los adultos yo por eso esa frase la pondría al revés que tiene la misma la misma pregunta no es pero en vez de decir efectivamente estamos fastidiando la salud mental para luego preocuparnos por los niños no sería lo mejor dejar a los niños tranquilamente que hemos tenido suerte que no tiene nada y si tenemos miedo de que los niños de que los niños contagien a un abuelo protejamos al abuelo si es necesario una tercera dosis por una pauta diferente vacunemos a toda la gente que vive con él los padres que seguro que tienen 40 o 45 años y ya están en riesgo etcétera etcétera porque cuando vamos a Estados Unidos esta información la está produciendo Estados Unidos desde hace tiempo Estados Unidos no son tontos es el país que tiene mejor evidencia científica y Estados Unidos sabe lo sabe perfectamente que no va a llegar nunca a vacunar a más del 56% de su población no va a pasar porque tiene un 34% de personas mayores de 18 años que no quieren vacunarse y eso progresa muy lentamente y otro sí digo de Australia y otro sí digo de muchos de muchos países de la área anglosajona y bebemos de esa fuente de ciencia que es la anglosajona entonces tenemos que hacer las cosas un poco pensando en la mediterránea con libertad de espíritu porque aquí sí que hace falta eso ¿os animáis? ¿os animáis? ahora ¿os animáis o empiezo yo aquí a repartir? ¿sí? bueno varias cosas me ha encantado sobre todo pues eso creo que necesitamos una mesa de hablando del SARS-CoV-2 y de evidencia y temas candentes como terceras dosis respecto a lo que ha dicho Raúl estoy de acuerdo sobre todo también que desde el principio vimos que los niños no suelen ser los casos índices de la familia no sé si por qué la carga viral es menor o por qué pero no suelen ser los grandes transmisores del COVID a diferencia de la gripe u otras enfermedades respiratorias y luego en cuanto al estudio que ha presentado Nati también me ha gustado obviamente porque el tema de la tercera dosis se ha estado comentando mucho últimamente si a quién vacunar si personal sanitario si población solo de riesgo espero que pronto tengamos estudios con endpoints clínicos ¿no? con finalidad clínica porque ya sabemos que al final seroconversión no es lo mismo que protección lo podemos ver con otras vacunas de virus como hepatitis sarampión rubeola que la efectividad es mucho mayor que la seroconversión porque no es lo mismo al final como bien ha dicho Magda inmunidad celular versus inmunidad humoral así que nada que espero que pronto tengamos estos resultados y que muchas gracias por las presentaciones yo te quería contestar que efectivamente yo creo que en la vacunación covid y eso es lo que he intentado presentar respecto a la gripe es mucho más cierto que en otras vacunaciones porque es la primera vez que este virus circula entre humanos somos todos naif y por eso siempre que aparece una cosa nueva yo siempre lo he dicho en todas las pandemias inmediatamente se dividen los humanos de todo el mundo en los que tienen buena o mala suerte biológica punto y yo me gusta lo que has dicho porque hay una cosa que es fundamental y es que realmente lo que estamos haciendo ahora es probablemente que dentro de seis meses o de siete meses no o sea no lo hagamos porque las cosas van extraordinariamente deprisa y en respecto a los niños yo sigo opinando que hay ha presentado tanto la doctora Mara Garcés un estudio muy bueno de que en donde estarían indicados y es en aquellos niños vulnerables en cuanto tengamos riesgo y yo le había dicho que le iba a preguntar y aprovecho de intervención para preguntárselo en la gripe hay un grupo y también lo hemos visto luego en la siguiente que en la siguiente que ha puesto Nati sobre las causas de riesgo y fijaros bien en la gripe es lo mismo para niños enfermedad neurológica estaba muy próximo al trasplante en todos los estudios publicados en pediatrics de gripe la gripe mata sobre todo a niños primero que no están vacunados y en segundo lugar niños que estaban sanos pero cuando coge uno de los que estaban enfermos enfermedad neurológica podría ser esto también en COVID una indicación yo creo que sin duda vale básicamente además partiendo de la premisa que alguno de los niños que tienen enfermedad neurológica se oye que no vale yo creo que sin duda vale yo creo que estarían también exactamente igual en sujetos de riesgo vale que no que no si vamos se anima alguien más no bueno pues mientras os lo pensáis yo a ver Raúl mucha gente está planteando reemergencia de los virus por finos de la gripe que opinas vamos a ver yo tengo el lunes una ponencia en la Real Academia de Madrid que me ha castigado el doctor Ángel Gil por invitarle a él a otros impulsiones así que a mí cada vez que me invitan algo yo le castigo invitándole a él para que se vaya preparando el tema ¿no? creo que no se tiene ahora salto de especie que el salto de especie no es que va una persona andando por la calle y le cae de una palmera un virus de la gripe esto no es el salto de especie salto de especie es un ensayo y error que están haciendo los virus desde hace cientos de años entrenando o sea para que llegue en el año 1998 y haya un virus H5N1 que mata dos millones de pollos en el mercado y hay 18 muertos en 1998 y luego nos da guerra esto es el salto de especie o sea esto igual que el coronavirus esto no ha surgido hace cinco días esto lleva probándose un montón de veces hasta que uno de esos ha dado resultado dicho esto a mí me siguen dando mucho miedo Asia en Asia está habiendo combinaciones de todo tipo no porcinas sino aviares y se están haciendo combinaciones que fijaros bien a medida que eso se ha estudiado porque la OMS puso el foco y hizo que los veterinarios vigilaran la gripe animal doméstica lo mismo que la humana y eso ha dado muy buenos resultados hemos visto H5N1 que mataba mucho pero que se contagiaba poco H7N7 ya era un poco mejor H7N5 un poco mejor y ha salido el último que lo han comunicado que ha habido un caso que han dicho al H10N3 digo bueno si el H10N3 pero es que claro hay 18 hemaglutininas y 11 neuraminidasa joder si hacemos una dos de ellas son de murciélagos no se van a no se van a mezclar pero si cogemos las otras 16 y las otras 10 fíjate las que nos salen no existen todas las combinaciones no se han descrito todas porque hay algunas que son imposibles igual que no puede haber alguien con una cabeza que tenga la mitad el pelo rizado y el pelo liso en la otra no se que se haya manipulado algo o muy pocos entonces yo creo que yo creo que pienso más respondiendo a tu pregunta en una gripe aviar ¿eh? no estás viendo digo que hay cabezas mitad con pelo y mitad sin pelo ya sabía digo bueno yo creo que será más aviar yo creo que el peligro es más una aviar que una porcina independientemente que la última que hemos tenido ha sido una porcina ha sido un triple reordenamiento pero yo a mí me daría mucho más miedo fijaros bien en la historia de las pandemias de gripe las grandes pandemias de gripe las que han causado pues más de un millón y medio o más de 800.000 muertos en un año ¿eh? han sido la gripe del 68 H3N2 con genes aviares la gripe de asiática ¿eh? del 57 H2N2 que desapareció en 11 años con la de 68 gripe también genes aviares y la H1N1 que es la primera vez que prácticamente todos los genes son aviares y hay una adaptación y que esa fue la peor vale ¿os animáis o sigo yo? ¿no? a ver ¿sí? ahora va felicitar a todos ¿yona? ¿se halla? felicitar a todos los ponentes que nos masticáis mucha información y hacéis una labor divulgativa que para nosotros es muy importante agradeceroslo y bueno una pregunta que no se ha tratado y es el tema de las coinfecciones de virus quiero decir no sé hasta qué punto nosotros a veces en las UCIs pues hacemos paneles de virus a los niños que nos ingresan con distor respiratorio y ves que el niño que tiene un VRS con un diferente del COVID o con un rinovirus tienen peor pronóstico desarrollan cuadros mucho más más graves no sé si si hay algo de coinfecciones del COVID con otros virus y cómo puede afectar eso a los niños que vemos en los que hacemos asistencia en la asistencia diaria sí bueno yo te puedo decir hay trabajos publicados en primer lugar y luego es el que había batalla nosotros en el hospital nuestro hasta hace un año que yo lo dejé teníamos una múltiples que era de Luminés que tenía 21 dianas es decir tenía los cuatro para influenza tenía RSVA y B que hacen lo mismo pero son distintos tenía tres coronavirus los cuatro perdón coronavirus 229 HK1 OC43 y NL63 y luego tenía metaneumo en fin y efectivamente es lo que tú dices pero siempre decimos hay un virus driver y un virus passenger hay un virus que lleva la infección y hay un virus que acompaña en general cuando habéis visto el ciclo que os he puesto antes de epidemiología los virus que tienen periodos de excreción largos por ejemplo rinovirus por ejemplo RSV por ejemplo para adenovirus que pueden estar excretando un niño o una persona adulta dos meses adenovirus tienden a asociarse más con los virus estacionalmente dominantes así que vemos muchas veces en la UV lo veis gripe A o gripe B junto con a lo mejor RSV porque es muy próximo pero luego también con rinovirus con corona etcétera tendemos a darle importancia a los virus a los mayores a los que hacen epidemias estacionales fuertes a los que hay desde que acaba la epidemia un periodo en que ya vuelve a haber silencio vírico pérdida de la inmunidad hasta el siguiente año entonces yo eso te diría porque se lo he dicho a los de la UV oye que nos habéis mandado este que tiene dos virus o que tiene tres virus de todas maneras nosotros sacamos un paper hace año y medio en que hemos visto que las coinfecciones son muchísimo más frecuentes y además revisamos no sé si son mil y pico analíticas o dos mil por PCR por PCR de múltiple diana en niños fundamentalmente los niños llevan escrito en la frente bienvenido a cualquier virus y eso es donde vas a ver coinfecciones de todos los colores y siempre nuestra nuestra política es el driver respecto a la segunda parte de tu pregunta son más patogénicas no hay evidencia nosotros tenemos hasta un clinical infectious disease de una infección doble en una mujer embarazada sin vacunar por gripe A y por gripe B el virus gripe B se le había llevado el niño y había infectado a toda la familia y no tuvo no tuvo un este un desarrollo benigno en los papers que hay hasta ahora publicado que me corrija alguno que tendrá a lo mejor información complementaria no ha habido la verdad es que son pocos los casos porque sabéis que COVID ha hecho una interferencia vírica y luego las ya lo hemos comentado en esta sesión yo creo que ha sido muy variada que las medidas físicas y la restricción no ayudan a los virus respiratorios sino todo lo contrario y por lo tanto el COVID se hace dominante y por lo tanto hay pocos casos de coinfecciones pero las coinfecciones que ha habido con COVID no son más graves sí que hay un dato que a ti si trabajas en la UBI o trabajas en un hospital te puede interesar y es que algunas coinfecciones de gripe con COVID han enmascarado han enmascarado el diagnóstico de COVID es decir se ha diagnosticado la gripe ¿por qué? pues porque probablemente la dinámica viral de excreción y de replicación es mucho más intensa en un virus que tiene un periodo de incubación de 24-48 horas que permite a un tercio de los pacientes decir no a mí me enseñó mi cuñada que me invitó el otro día y al día siguiente estaban todos enfermos y nosotros hemos caído al día siguiente es la gripe y por lo tanto tiene una replicación muchísimo más intensa y en niños mucho más porque eliminan mucha más carga viral y durante más periodo de tiempo que el resto y en COVID no en COVID los niños ya lo ha dicho varios tienden a eliminar un poco menos de carga viral no está muy claro y realmente su rol como empujadores de la pandemia de COVID está pendiente todavía esto puede evolucionar porque este es un virus que acaba de aterritar a lo mejor dentro de 5 años o 10 años que seguiremos hablando de COVID resulta que ya hemos aceptado que los niños son los drivers de la infección etcétera pero cuando haya dado dos o tres vueltas yo como Raúl no me consta de todas formas lo revisaré y te lo diré no me consta que haya lo que sí comentarte que el grupo de Ohio los de virus respiratorio sencetial lo que he soltado así un poco dentro de alguna de las frases sí que es cierto que encuentran una correlación entre la densidad de colonización de hemófilos e influenza es que es curiosísimo y neumo con la gravedad del virus respiratorio sencetial entonces es un estudio bonito ya te lo pasaré para que le pegues un vistazo te gustará porque ahí quiero decirte puede tener pues cierto grado de pues eso no está claro si es antes la gallina o el huevo en esa cuestión en este planteamiento lo normal es que siempre pensemos que los virus son los que favorecen esta ya sobre infección pero curiosamente en este estudio es al revés entonces yo creo que son cosas bonitas bueno pues lamentablemente por cuestiones organizativas de tiempo tenemos que cerrar la mesa de nuevo muchísimas gracias a los ponentes y damos paso al doctor martinón para la conferencia clausura aplausos 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 a los ponentes a los ponentes al doctor martinón a los ponentes a los ponentes en la mesa